¡Suscríbete al canal! Es que hoy te voy a platicar esta parte de las ojeras y lo que yo uso para, pues ahora sí que tratar de quitármelas, porque bueno, a veces no se quitan, pero sí te voy a compartir mis tips. Y bueno, hay diferentes causas las cuales provocan las ojeras. Hay una que, bueno, es así, ni con la mejor crema del mundo se te va a quitar, que es la de la herencia. Hay personas que tienen ojeras por herencia, porque tu madre las tiene, porque tus abuelos, porque tus tíos, y obviamente, bueno, ahí sí no hay manera de como quitártelas, al menos que puedas ir a un cirujano y obviamente pues te pueda meter cuchillo y obviamente pues tengas un resultado muchísimo mejor. Ya hay operaciones que la verdad, la operación de las ojeras es una operación muy fácil y sobre todo que hay gente que no tiene la menor idea de que se puede operar y hay un cambio bastante padre, ¿no?, en cuestión de las ojeras, en cuestión de la cara. Visualmente, pues obviamente una persona cambia completamente a la hora que le quitas las bolsas, pero bueno, es importante detectar que si tus ojeras son hereditarias, pues obviamente acudir con una persona que sea profesional y que sepa del tema para que te pueda ayudar. Y hay otra causa que también provoca las ojeras, que es el insomnio. Hay gente que no duerme bien y que va acumulando el cansancio y obviamente pues ahí se ve reflejado el cansancio en nuestra cara, algo que a nosotros, los seres humanos, ahora sí que nos detecta el cansancio es lo que es el marco de la ceja, que les he dicho yo que tengan mucho cuidado a la hora que las mujeres se quieren tocar la ceja, porque si tú te pones la ceja muy delgada o muy ancha o te haces una más que otra, le cambias por completo el marco a la cara, ¿no? Cambia tu cara, tu cara puede cambiar por completo con unas cejas y bueno, es importante que tengas cuidado con las cejas y algo que también es importante son las ojeras, ¿no? La parte de las ojeras te provoca que te veas cansada, que te veas triste y obviamente por eso es importante también esta parte de descansar bien para que nosotros podamos despertar y no tener ojeras. Otra de las causas que también provoca ojeras es que hay gente que tiene alergias y se talla mucho los ojos y a la hora que tú te tallas el ojo, obviamente estás produciendo que tu piel se estire, acuérdense que la piel del párpado es la piel más sensible que tenemos y la piel más delgada que tenemos y es importante que nuestra piel la cuidemos, bueno, ahora sí que como si fuera de cristal, que no se vaya a romper, es importante que no nos tallemos el ojo, de hecho los doctores te recomiendan que no te talles los ojos porque obviamente por dentro sí le lastimas la parte del ojo y obviamente por fuera pues le lastimas la piel, ¿no? Entonces sí es importante que si tienes algún tipo de alergia o algún tipo de picazón, pues sí, que evites que te pongas una crema, yo te recomiendo que en este caso te apliques lo que es el Omniplus Gel, te apliques el Omniplus Gel para que te ayude a calmar, acuérdense que nuestro Omniplus Gel contiene ácnica y si tú tienes un problema de alergia y te provoca esta parte de que te estés rascando, mejor ponte el Omniplus Gel que se te calme para que entonces no lastimes tu piel. Otra de las causas que provocan las ojeras también es la retención de líquidos, nosotros los seres humanos, pues obviamente en diferentes etapas de nuestra vida, sobre todo las mujeres, que desgraciadamente se los he dicho siempre, somos una hormona con patas y bueno, las hormonas nos tratan muy mal y bueno, cuando las mujeres estamos en nuestro periodo menstrual, retenemos líquidos, cuando las mujeres estamos en la menopausia, retenemos líquidos y bueno, en este caso yo cuando viajo, cuando salgo de viaje, lo primero que se me viene es la ojera porque obviamente retenemos líquidos y cuando retenemos líquidos y no tenemos ojeras, ahora sí que donde primero se ve porque es lo primero que jala el agua es la parte de los ojos, ¿no? Entonces es importante hidratarnos muchísimo, yo antes de subirme a un avión me tomo un Ego Life y llegando, aterrizando me tomo otro Ego Life porque primero la parte de volar nos deshidrata mucho y obviamente después viene la retención de líquidos, ¿no? Que bueno, desgraciadamente pues obviamente es tomar mucha agua, cuando yo estoy fuera de mi ciudad, pues obviamente no puedo a veces cargar con mi Ego Plan, pero cuando estoy en mi ciudad y estoy detectando esa parte de retención de líquidos, es importante tomar mucho Ego Plan porque el Ego Plan nos ayuda a las vías urinarias y nos ayuda a esta parte, ahora sí que de sacar el líquido que traemos en nuestro organismo. Obviamente acuérdense que es tomarse, si estás reteniendo líquidos, tomarte de 4 o 5 botellitas al día porque luego hay gente que me dice que se toma una botellita y obviamente pues no, esa botellita no te va a ayudar. Yo recomiendo que sea por lo menos si estás reteniendo líquidos, esta semana o esa semana que estás reteniendo líquidos, sí que te tomes, pues digamos que una charola, la charola trae 24 botellitas, pues bueno, cómprate tu charola y tómate de 4 o 5 botellines al día y vas a ver cómo vas a ayudar a tu cuerpo a sacar todo este líquido que estás reteniendo. Acuérdense también que es súper importante no cenar con sal, esta parte de la sal, yo sé que mucha gente no puede vivir sin la sal y en la sal, bueno, si no comen con sal, no hay manera de que coman, pero créanme que a la hora de la cena se refleja también en otro día porque también nos provoca esta parte de la retención de líquidos. Yo les he platicado que a veces cuando yo ceno con mucha sal me levanto y me levanto con el párpado hinchado y me levanto con la ojera porque obviamente pues estoy reteniendo líquidos y lo primero que jala esta parte de la retención de líquidos pues es el ojo, ¿no? Entonces sí traten de no cenar con sal. Y bueno, algo que también provoca las ojeras que no lo podemos evitar, pues es el envejecimiento, ¿no? Conforme vamos nosotros envejeciendo, acuérdense que pues nuestra piel, digamos que se va, un término que manejamos aquí en México que se dice colgando, ¿no? Se te cae el párpado porque obviamente la piel pues obviamente va dando de sí y tiene muchísimo que ver también por esta parte de cómo nos hemos cuidado, pues obviamente en el transcurso de nuestra vida para que ese párpado no se caiga. Hay gente que antes se desmaquillaba y agarraba el algodón y bueno, casi se sacaban el ojo, ¿no? De lo fuerte que se hacían. Hay gente que con las pinzas, ¿no? A la hora que se quitan la ceja con la pinza, bueno, también ese jalón que se dan, créanme que también lastiman la piel. Y bueno, acuérdense, entre menos toquen lo que es el contorno de ojos, que la verdad es que es una parte muy sensible de nuestra piel, muchísimo mejor. Y créanme que sí va a haber una diferencia y créanme que a la hora que empiecen a usar la línea, la línea, tanto de la línea de C2 como los productos de OmniLife, pues obviamente le vas a poder ayudar a que esta parte, pues obviamente no se vea afectada. Algo que tenemos que tomar el producto, que siempre se los he dicho, es lo que es el Power Maker, lo que es el Actua y lo que es el One C-Mix, porque esos productos lo que nos ayudan es a que por dentro le vamos a ayudar a que estimule nuestro colágeno y obviamente nuestra piel no se vuelva flácida. El Power Maker lo que hace nuestra piel es eso, que no se vuelva flácida. Y bueno, es importante esos tres productos. Obviamente el One C-Mix es un antioxidante que bueno, nosotros cada día que pasamos nos oxidamos por dentro y obviamente la oxidación de nuestro cuerpo es lo que nos va llevando al envejecimiento ya que se nos vea la piel, pues ahora sí que deshidratada. Algo que tenemos que tener en cuenta las personas de piel madura es que tenemos que enfocarnos en hidratar la piel porque nosotros cuando dejamos de hidratar nuestra piel, pues obviamente se ve reseca y cuando empieza la resequedad de nuestra piel, pues obviamente aparecen más las arrugas. Por ejemplo, la gente que hoy en día tiene 20, 30 años, que tiene piel grasa y que a lo mejor hoy pueden decir, odio mi cara porque tengo la piel grasa, esa gente es la que menos se va a arrugar porque obviamente su piel está hidratada, por llamarla de alguna manera, con la grasa que tienen. Y obviamente el día que lleguen a los 70, 80 años, pues su piel, obviamente como mantuvo todo ese tiempo hidratada su piel, pues obviamente ahora sí que al final se va a dar cuenta que valió la pena tener ese tipo de piel. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta el tipo de piel grasa, pero bueno, nosotras las personas que somos blancas y que tenemos tendencia a reseca, tenemos que estar constantemente hidratándonos la piel para que nuestra piel no se deshidrate y obviamente por consecuencia no aparezcan las arrugas. Y bueno, ¿qué te recomiendo? Bueno, para empezar te vas a poner, bueno, yo aquí tengo mi suero, si se dan cuenta siempre lo tengo boca abajo para que lo tenga ya listo para aplicármelo. Es importante que te des cuenta que, bueno, nosotros tenemos nuestro suero, pero que la bolita te la pases, pero no nada más que te pases la bolita, sino que te des cuenta que efectivamente el producto entró en la parte de la ojera, porque obviamente lo que queremos es que el producto se quede ahí, ¿no? De nada sirve que te pases la bolita si no tienes el producto, porque bueno, lo único que vas a hacer es masajito y ya, pero no te va a ayudar a la parte que queremos que es ayudar a desinflamarte. Este producto me encanta usarlo en la mañana porque, bueno, cuando amanezco un poco hinchada del párpado y de las ojeras, me lo aplico y veo cómo me desinflama riquísimo el ojo. Acuérdense, tiene mucho que ver, si está reteniendo líquidos, van a haber veces que te va a hacer más rápido esta parte de la desinflamación y va a haber veces que a lo mejor no te va a hacer nada porque acuérdense que tiene mucho que ver la parte de adentro, ¿no? Entonces yo recomiendo para menores de 25 años, yo recomiendo que lo uses en la mañana y en la noche antes de dormirte y para las maduritas que somos de 25, 30 para arriba, bueno, te recomiendo, yo en lo personal uso en la mañana el suero, me lo aplico en la mañana antes de maquillarme y en la mañana también me aplico lo que es mi crema de contorno de ojos, yo me aplico después de mi suero en la mañana, me aplico mi crema de contornos. ¿Por qué en la noche no me aplico mi suero? Porque yo en la noche me aplico mi Omni Plus Gel, acuérdense que yo les he dicho que todas las noches me aplico mi Omni Plus Gel para mis pestañas, entonces lo que hago es que me aplico mi Omni Plus Gel en todo el párpado y la ojera y la pestaña y ya que se me absorbió, me aplico mi crema de noche, ¿ok? Otro tip que te voy a dar es que hace, bueno, un par de meses que escuché esta parte de lo que les voy a platicar ahorita y yo les he dicho que, bueno, yo trato de estar informándome en cuestión de lo que sale nuevo de la cosmética o de lo que se está usando en la cosmética para que si alguna de nuestras cremas lo contiene, pues obviamente le demos el uso adecuado. Y en este caso, pues descubrí que muchos productos para las ojeras contienen cafeína. Entonces, pues me di a la tarea de usar este exfoliante corporal. Nuestro exfoliante corporal obviamente es de cuerpo, pero este exfoliante contiene cafeína y obviamente a la hora que vi esta parte dije, bueno, pues lo vamos a probar, vamos a ver. Y créanme que, bueno, yo siempre les comparto mis resultados y sí me gustó mucho el resultado porque sí sentí que me ayudó muchísimo la parte de desinflamarme la ojera, sobre todo cuando les digo esta parte de la retención de líquidos cuando viajo, sí vi esta gran diferencia. Y bueno, ¿cómo lo hago? Después de salirme de bañar, me aplico un poquito en la parte de la ojera. Por favor, tengan mucho cuidado que no les vaya a entrar al ojo porque obviamente les puede irritar el ojo, pero bueno, obviamente no porque sea mala la exfoliante, sino porque obviamente le estás metiendo algo que no debe de entrar en el ojo. Me pongo en la yema de la mano y lo que hago es simplemente me paso, sí trato de que sea bastantito, me paso en la parte de aquí, en la parte del párpado no, sino en la parte de la ojera. No froto, lo único que hago es ponerme la crema, la dejo ahí en lo que me lavo los dientes, en lo que me he visto más o menos pasan de 5 a 8 minutos y entonces me enjuago y lo hago también con mucho cuidado de no rasparme porque acuérdense que nuestro exfoliante contiene esta cascarita de nuez que obviamente nos ayuda la parte de exfoliación del cuerpo, pero yo no quiero exfoliar esta parte porque bueno, esta parte es muy delicada, acuérdense y hay que tratarla con cuidado. Así es que lo único que hago es me retiro lo más que puedo sin frotar y van a ver una diferencia bastante grande porque la cafeína lo que hace es que drena el exceso de líquido y les va a descongestionar y reducir la inflamación. Tienen que detectar ustedes qué tipo de ojera traen para que entonces obviamente le puedan ayudar. Y bueno, ojalá les sirva esta información. Acuérdense, si tienes una ojera por alergia, pues te recomiendo que uses lo que es el One C-Mix y el OVNI Plus para que controles estas alergias que estás teniendo. Si tu ojera es por insomnio, pues te recomiendo que antes de dormir, 20 minutos antes de dormir, te prepares Power Maker, te prepares Mimis y te tomes Fluje y vas a ver cómo vas a dormir como bebé. Y obviamente en la parte de retención de líquidos, pues obviamente tomar muchísimo Egoplan. Acuérdense que no cenen con sal, por favor, y no traten de cenar 20 tacos porque obviamente eso te va a hacer que retengas líquidos. Pero si estás reteniendo líquidos, bueno, tomar mucho Egoplan. Hay gente que me ha compartido que con el suero les ha ayudado a la parte de aclarar en la parte de la ojera. Hay gente que tiene la ojera muy oscura. Hay gente que empieza a usar el suero y empieza a usar la crema y obviamente les empieza a blanquear. Pero ojo, por favor, acuérdense que si es hereditario, digo, yo te recomiendo que lo uses. Te va a ayudar, sí te va a ayudar a la parte de la elasticidad de nuestra piel. Acuérdense que es importante. Nuestra crema contiene ácido hialurónico y uno de los ingredientes que necesitamos más las personas de piel madura pues es el ácido hialurónico porque eso lo que hace es que nos hidrata la piel y obviamente hace que esta piel pues obviamente no se aguade, por llamarlo de alguna manera, y esté firme y obviamente pues tengamos una piel sin arrugas y una piel ahora sí que no se vea que han pasado tanto los años. Y bueno, acuérdense que nuestros productos son maravillosos. Lo único que sí tenemos que hacer es usarlos todos los días, tener tu rutina tanto de día como de noche y sobre todo darle chance al producto que funcione. Hay gente que quiere ver resultados en una semana y créeme que si tu problema es muy severo en cuestión de las ojeras, pues obviamente no va a poder tener un resultado. Hay gente que ha tenido resultados muy buenos en poco tiempo, pero te recomiendo que le des chances. Yo recomiendo por lo menos que la gente use las cremas tres meses para que puedan tener un resultado y para que puedan ver un resultado positivo. Así es que pues te recomiendo esta parte de lo que yo hago con los productos de Say2. Créeme que sí funcionan. Bueno, y ojalá te sirva esta información y sobre todo que te animes a usar la línea de Say2 porque créeme que se ve una diferencia muy grande cuando empiezas a usar la línea. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!